Oye mi canción, tierna melodía Te vengo a cantarte hasta tu ventana Dulce amada mía En ella sabrás, mi cielo dorado Que te extraño mucho, mucho pero mucho No estando a tu lado La noche me inspiró para cantarte Y tú, mi gran amor, para adorarte Me despido ya, arrullando tu alma Me duermas tranquila y dale mi vida Tu sueño con calma La noche me inspiró para cantarte Y tú, mi gran amor, para adorarte Me despido ya, arrullando tu alma Que duermas tranquila y dale mi vida Tu sueño con calma Calma, 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 calma Y tú, mi gran amor, para adorarte